Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy en el jardín de mi casa grabando este video para explicarles un poco, de una manera más cercana, van a ver que ahí está pasando mi perrita, en cualquier momento, para explicarles el tema acerca de cómo construir una hipótesis. Este es el último de los temas que veremos sobre método científico. Mientras ella investiga tanto como nosotros hacemos, vamos a tratar de entender cómo formular correctamente una hipótesis, que es un tema bastante complejo porque no siempre todas las hipótesis son correctas, sino que tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, si nos acercamos a esta planta que está acá, una oreja de elefante que creció bien alta, y acá tenemos una higuera. Fíjense que la oreja de elefante parece estar mucho más arriba que la higuera. Entonces, ¿cómo podemos explicar qué fue lo que pasó? Tengan en cuenta que en el estudio de la naturaleza, ya sea en física, en química o en biología, se plantean muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo influye la luz del sol en el crecimiento de esta planta? ¿O cómo influye el espacio que tiene esta planta para crecer? Bien, para formular una hipótesis siempre tenemos que tener en cuenta dos partes. La primera es una condición y la segunda una predicción. Entonces, si tenemos que formular una hipótesis para lo que sucede en nuestro jardín, podríamos preguntarnos acerca de cómo influye el espacio en el desarrollo de las plantas. Bien, tenemos que tratar de responder a esa pregunta que como científicos nos estamos formulando. Para eso hagamos una hipótesis. En principio, pensemos. Si el espacio influye en el desarrollo de un vegetal, entonces a mayor espacio disponible se producirá un mayor desarrollo. Fíjense que lo que acabo de decir puede ser una correcta hipótesis, porque tenemos dos partes. Una condición y una predicción. La parte de la condición siempre comienza con un sí. Por ejemplo, si el espacio influye en el desarrollo de un vegetal, esa sería la primera parte, el factor que influye en el resultado y que debe ser probado. Luego continúa, entonces, a mayor espacio disponible se producirá un mayor desarrollo. En este ejemplo, ¿cuál es el factor que influye? Y ¿cuál es el resultado que se espera? La predicción va a ser, a mayor espacio disponible se producirá un mayor desarrollo. Observemos esta otra planta de oreja de elefante. Su tamaño es considerablemente mayor hacia los costados. Pero también es más baja. ¿Por qué piensan que pasó esto? Pueden comentarme en los comentarios qué hipótesis plantearían para tratar de explicar el crecimiento en altura de la oreja de elefante. Fíjense, a los costados no tenemos ningún árbol que esté tapando o compitiendo con ella por la luz solar. Entonces, nuestra oreja de elefante parece notablemente más baja. Caso contrario sucedía en el anterior caso, en el que la oreja de elefante tenía que competir contra la higuera por quien tenía más luz. Bien, creen ustedes mismos ahora una hipótesis, en los comentarios por favor, acerca de por qué creen que esta planta es más baja que la anterior. ¿Por qué no debió seguir creciendo hacia arriba? Teniendo en cuenta que los costados, como ustedes ven, no tienen árboles que le estén tapando la luz. Piensen en una forma de explicar por qué esta planta no creció tan alto como la otra que habían visto anteriormente. Ahora, fíjense que es considerablemente mayor hacia los costados, cosa que la anterior no. ¿A qué piensan que se debe? ¿Cuál es el factor que influyó y cuál es el resultado que se esperaría? Así concluimos la primera parte de la clase de hoy. ¿Cómo formular una hipótesis? Tiene que tener siempre una primera parte, que es una condición, estar escrita en presente, comienza con sí, y la segunda parte es una predicción. Entonces, y lo que continúa que ustedes piensan que va a pasar. Hasta luego.